Hemos visitado alrededor de 15 instituciones, entre universidades preparatorias, pero entrado bien han sido la mitad nada más, porque algunos tienen un poquito de reservas o sospechas de las pláticas o del tipo de trabajo que nosotros realizamos. Si podemos hacer una contabilización de jóvenes a los que hemos estado, han sido más de 2.500, si me atrevo a decir, porque todavía vamos a cerrar esta semana con otras pláticas más en el CEDMAR y en el telebachillerato que está por ahí también, Testeros del Pantano, estamos hablando de que sí cerraríamos como con 3.000 jóvenes en las pláticas motivacionales, dialogando entre cuates y el desarrollo del plan B, que se llama el taller El Día de Romper el Yer. Tienen un ligero desinterés por continuar con los estudios, los jóvenes entre primeros y segundos semestres tienen ese preciso problema y también es un poquito alarmante ver que cada vez las escuelas públicas tienen menos alumnos. Entramos a las instituciones y lo que nos damos por entendido es esto, espacios que requieren los jóvenes para desarrollarse, no lo tienen cada vez más. Por ejemplo, entramos con unos chavos que pintan, el famoso graffiti que ahora ya se llama Arte Urbano. Bueno, si tuvieran espacios donde pudieran tener sus mausoleos para pintar y volver a repintar y esto, no andaría en la calle haciendo vandalismos. Si tuviéramos espacios donde pudiéramos desarrollarnos cultural, emocional, físicamente y todo esto, existen, sí sé que existen, pero los programas que están no son los adecuados, no son los idóneos, no se plantea una estrategia correcta como un buen mercado. A ver, vas a pertenecer a un equipo, el equipo te debe incluir entrenamiento de uniformes y posiblemente un apoyo de transporte, pero también tenemos que entender que como jóvenes o como personas que pedimos a veces apoyo, vamos y pedimos apoyo y pedimos que nos intenten arreglar la vida, cuando no es literalmente eso, es apóyame para que yo pueda apoyarme. Pero en sí, esa es alarmante es porque estamos saliendo de las carreras universitarias o estamos estudiando en escuelas técnicas y ya no queremos ir a un trabajo porque tenemos esa equivocación de que queremos salir y ganar mucho. Bueno, México está siendo empleados, hay otros países que están haciendo empresarios y dueños. Debemos de cambiar o se debe cambiar la mentalidad en las instituciones para que a los jóvenes se les saque y sean ellos contratistas y no solamente contratantes, pero no se ha implementado correctamente. O sea, todo es a la mitad. Por ejemplo, ahorita, tú como joven, este sistema de competencias que entran para el estudio, yo lo veo de una manera bastante viable, pero como joven o como persona que ya tiene experiencia, tú te das cuenta que allá afuera tú necesitas ayuda y como persona para buscar trabajo siempre vas a necesitar ayuda. Entonces la competencia lo que a veces genera en un mundo tan, bueno, en esta economía, en este ambiente que estamos viviendo que es un poquito más frío que antes, un poquito menos sensible, pues estamos haciendo que el que puede se quede callado y no diga nada a los demás porque, oye, a lo mejor ahí puedes ayudar a las demás personas. Sigo insistiendo, si la mentalidad es crear jóvenes con mucho potencial, pero enseñarles el potencial a que él sea superior, pero que él pueda enseñar a otros más y que pueda emplear a otros más, no nada más a soy superior y los demás se quedan rezagados en punto. ¡Gracias! ¡Gracias!